¡Suscríbete al canal! Alguna sección que haya visto en el canal y la quieran para ustedes, lo pueden canjear desde aquí. Si tienen alguna duda me lo consultan y lo vamos viendo. Mientras tanto, gente, quiero agradecer a todos los Patreons de este mes. Muchísimas gracias a todos por el aguante de siempre, que lo pueden ver aquí abajo. En este caso iré con la sugerencia que me han dejado sobre este gran artista. Estoy hablando nada más y nada menos que Dimash. Por acá la canción se llama The Story of One Sky. Por acá me dijeron que es su obra maestra, compuesta por él, ya que le tomó tres años y pagó de su propio bolsillo porque es independiente y no tiene disquera. Esta obra habla de la guerra y es algo que está pasando hoy más que nunca. Bueno, me gustaría conocer definitivamente esto, así que si les parece me voy callando y vamos directo al video. Perfecto, debe ser esta canción, así que la vamos a ir frenando, maximizamos la pantalla, hacemos claramente un cambio de escena para que se vea mejor y colocamos ya los auriculares. A ver qué nos espera con este gran artista que siempre es un placer escuchar. Dimash, The Story of One Sky. La historia de un cielo. Tenemos el subtítulo en español, ¿eh? La historia de un cielo. La historia de un cielo. ¡Gracias! 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 No, no. 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 No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no.